¡Vamos, Frica! ¡No seas tímida! ¡Y dile hola al comandante intergaláctico! Martín, mira quién regresó. ¡Papá! ¡Sí! Hola, mi héroe intergaláctico. Tengo una sorpresa para ti. ¡Guau! ¡Un juego de astronautas! Mira, un cohete, un transbordador. ¡Un astronauta! ¡Papá! ¿Y esto qué es? Un satélite. Es como una antena que está flotando en el cielo. ¿Así como la luna y las estrellas? Algo así como la luna, Martín. Bueno, es hora de descansar. Tu papá está agotado. Fue un largo viaje. ¿Satélite? Hoy presentamos los satélites. ¡Listo, señor Sputnik! ¡Quedó como nuevo! ¡Gracias, Martín! ¡Ya me hacía falta ese tornillo! ¡Hola! ¿Y tú quién eres? ¡Oh, hola! ¡Mi nombre es Martín! ¡Y ella es mi amiga Frica! ¡Hola, Martín y Frica! ¡Mi nombre es Selene! ¡Pero me conocen como la luna! ¡Guau! ¡Tú eres la luna! ¡Pero qué grande y hermosa eres! ¡Gracias! ¡Qué amable, Martín! ¡Oye! ¡No pareces estar muy feliz! Estar sola acá arriba por más de 4.000 millones de años no es divertido. ¿No tienes amigos? Verás, soy el único satélite natural del planeta Tierra. ¿Un satélite natural? Sí, pero estoy sola. Quisiera estar en Urano, donde hay 27. O Júpiter tendría 64 amigos para jugar. Me han dicho que Saturno tiene 62. Inclusive, Marte estaría bien, aunque solo tiene dos. ¡Guau! ¡Así que existen los satélites naturales! Siempre que irán de un torno a un planeta. Así como el señor Sputnik. No sé quién es él. ¿No lo conoces? ¡Enseguida vuelvo! ¡Selene! ¡Te tengo una sorpresa! ¡Él es el señor Sputnik! ¡Permítame decirle que soy un admirador de la forma en como gira alrededor de la Tierra! Además, usted inspira el trabajo de todos mis camaradas los satélites artificiales. Desde acá arriba cumplimos funciones fundamentales para los películas. ¡Ya puedes hacer muchos amigos! ¡Gracias, Marchini Frica! Y con esta compañía podré estar, sin duda, otros 4.000 millones de años más. Los satélites en el espacio funcionan como unos espejos. ¿Por eso están en el espacio? Sí, mira. Una antena envía una señal y el satélite la envía nuevamente a otra parte de la Tierra. ¿Es así que te comunicas cuando estás de viaje? Así es, Martín. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!